Bienvenidos a una nueva batalla de rap Donde se enfrentarán Tiffany vs Annabelle Que la batalla comience Soy Tiffany directamente para darte clases De como ser una muñeca con perfectas frases Tu solo eres una tonta, no te mueves, solo mueves cosas Esos son superpoderes, no los creo Soy la asesina Dark del torneo Te paliseo ya que es fácil hacerlo contigo Dentro del museo de los cuarren te mareo Nunca me ganarás con ese estilo tan feo Bienvenida a mi museo mental Sentirás que lo que está ocurriendo será irreal Pero es lo que pasa así que tonta no lo pienses más Pon las velas, ríndete porque comen su ritual Cortaré tus dedos para hacerme un tutti frutti Tus sesos serán lo principal, pequeñita Snoopy Sé de buena fuente que solo eres una groupie Y que solo te conocen por ser la novia de Chucky Puede ser, pero yo soy la que manda en esta relación Tranquilízate porque ahora vengo yo ¿Recuerdas lo que pasó en esa ocasión? Pues mis rimas se aplastan con la misma destreza de ese camión Niña no te hagas la revolucionaria Que al matriarcado lo hice yo de una forma voluntaria Si a Chucky lo vieras como se casó a cada orden Te tragarías cada palabra y esto es tu postre Ridícula, estás bien fea Así que tú no te creas, tu hijo es un mamón No asusta nada, ya verás cuando a ese idiota le presente a bala Para, muñeca sale de la sala Te pasaste todo un día Chucky posiendo su cara Mientras en la casa sabes lo que pasa Aterrorizando, soy una amenaza Conglín no te metas, ya viste como corta los brazos A bala, glo de Harry echo pedazos El filo de mi cuchillo es muy impactante Corre, si no mi furia amará cortarte Hablar de Chucky es tu argumento, ya lo veo Pues te hablo de los Warren y se te acabó el conteo Tiffany, la muñeca más rapera Contra Annabelle, una muñeca cualquiera Una muñeca cualquiera, pero que me dices No me puedes ganar y tampoco tienes mis matices Ya ves, estoy en la caja fuerte Tócame y te traumaré por siempre Yo soy el alma de una niña Que ahora como ya ves estoy dentro de otra vida Dentro de otro cuerpo, de un ente diferente Para ganarme necesitas mente Y con mi mente puedo observar el futuro Y puedo ver que tu destino es bastante oscuro Pero tranquila, porque no lo disimulo Tu flow es malo, cual las pelis del conjuro Por eso no eres desafiante Voy a contarte algo que ahora es impactante Sacaré el alma de tu cuerpo con actitud elegante Así mismo salgo yo para partirte la madre Comenta quien ganó Y no olvides suscribirte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!